Hola chicos, hoy vamos a hacer la letra P. Es la letra de nuestro amigo Pepe. Lo voy a hacer primero en esta hoja. Ya sabéis que nosotros siempre para escribir utilizamos el lapicero con el pico del pollito. Empiezo en el punto, subimos al vértice del cuadrado y bajamos 1 y 2 cuadrados. Volvemos a subir por donde hemos venido, tocamos el otro lado del cuadrado y sin tocar el vértice cambiamos de lado. Y sin tocar el vértice le hacemos la mano. Ahora vamos a hacer lo mismo pero voy a utilizar el rotulador para que lo veáis mejor. Acordaros que vosotros siempre lo hacéis con el lápiz porque así podéis borrar. Empiezo en el punto, subo al vértice y bajo 1 y 2 cuadrados. Vuelvo a subir por donde he venido. Sin tocar el vértice cambio de lado. Sin tocar el vértice vuelvo a cambiar de lado y le hago la mano a la letra P. Y ahora vamos a hacer la letra P. Es la ficha que os he mandado hoy. Empiezo en el punto, voy al vértice, bajo y subo. Empiezo en el punto, voy al vértice, bajo 1 y 2 cuadrados. Y vuelvo a subir. Toco el otro lado, cambio de lado sin tocar el vértice. Del punto al vértice, bajo por los lados del cuadrado, subo, cambio, me paso al otro lado y le hago la mano. Punto, vértice, bajo 2 cuadrados, subo, sin tocar el vértice cambio de lado y vuelvo a cambiar de lado. Y luego dibujamos cosas con la letra P. ¿Por qué? Pues una pulsera, puedo dibujar, o un payaso con una nariz muy grande. En fin, seguro que a vosotros ya se os ocurren más cosas.